¿Qué asquerosidad acabaría de decirlo? ¿Asquerosidad acabaría de decirlo? Se lo está tomando con un gustito así raro. Es que tiene chocolate también. Qué asco. Es que no está tomando agua de chía la señora esta que nos abandona, sino proteína, güey. Qué asco. Licuado de salmón. Ya no tomo. ¿Ya no tomas qué? ¿Proteína? Chía. Ah. No, güey. Voy a irmanal. Bueno, desde ayer. Ayer. A ver, es un amigo. Oigan, antes de que arranque este programa y entremos en materia, yo nada más quisí que yo debía dos puercos. Sí. Entonces, de una vez, miren. Puerco. Puerco y puerco. Les recuerdo, cada vez que la cajeteamos, ponemos un puerco, como Ani. Aquí. ¿Por qué es tóxico? Ya voy a pagar yo también. A ver, ayúdame. Pero tú, ¿qué puedes hacer mal, Ani? Todo lo hace mal. No, sí, sí, le he regado. Ayer, porque no lo hiciste. No, no, no. Ayer no me equivoqué. Y toma, tú debías dos. ¿Verdad que no? Tú debías dos ayer. Ah, bien. Nada más inventé una palabra. Listo. Se acabaron las deudas. Borrón y cuenta nueva. Estamos listos para seguirla regando. ¡Uy! Muy bien. El tema de hoy es cómo lidio con el dolor cuando tengo dolor, porque cuando no tengo, pues, ¿para qué lidio? ¿No? Pues, sí, ¿no? Básicamente. Ajá. Cuando, por ejemplo, termino una relación o me hace un favor de terminarla. Sí. Cuando tengo una traición. Cuando me di un golpe. Sí. Cuando, este, ¿me dices cosas feas, Mariana? Sí. Cuando Ani se embuta. Mira la cara de buena. No, ayer vi algo, pero fue ayer entonces, hermano. No, sí tienes que pagar. Ay, Canelo, qué horror. Tú de aquí, tú de aquí. Bueno, ¿cómo nos curamos el dolor? Oye. ¿Qué has? ¿Qué? ¿No se te ocurre un analgésico? Pero todavía... Sí, claro. Bueno. Un analgé bien las drogas. O sea, la verdad es que te duele la cabeza, mira, un ácido, 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 ácido. Sílico. Vámonos. Fíjate, a mí me da mucha angustia cuando mi hermana estaba embarazada y tú me cuentas. O sea, tú dices, te duele la cabeza, pum, aspirina. O sea, te duele que si inflamación del cuello, pum, antiinflamatoria. Ajá, que si bacterias, pum. ¿Qué es su inflamación? Que su colite, colite. Es que somos inclusive. Somos inclusive, exacto. Y ya. Pero cuando estás embarazada, que si tienes náuseas, que si te duele la espalda, que ya haces. Ah, no puedes tomar, claro, no puedes tomar nada, ¿no, Ani? Nada. Bueno, hay pocas cosas que puedes tomar, pero sí la pasas un poquito mal o si tienes que respirar. Bueno, y cuando ya estás así, quieres tomarte todo lo que se pueda. No puedes dormir. Y no te dejan. No puedes dormir, ajá. Tienes que hacer pipí, te tienen que empujar para pararte de la cama. Ajá, qué horror. Pero bueno, también hay medicina alternativa. También. Que ayuda. Pero es inevitable experimentar el dolor, tanto físico como el emocional. Y eso la verdad es que nos lo deberían de decir de chiquitos porque, ay, no te va a doler. Sí te va a doler, estar vivo duele, punto y se acabó. Sí, sí. Cruda realidad. Y a lo largo del camino, pues, vivimos diferentes etapas que sentimos dolor y con el tiempo también aprendemos a vivir con dolor. Puede ser, o sea, el dolor emocional de haber perdido a alguien, con ese dolor se aprende a vivir. Con el dolor físico incluso, o sea, hay gente que tiene dolores crónicos. Claro, sí, sí. Y que ni siquiera ya las pastas le... Ani, yo también. Ah, tienen dolor crónico, claro. Claro, ya ni siquiera las pastillas les hacen. No. Bueno, la terapia sería como el equivalente a las pastillas que te puede ayudar a ir sanando ese dolor psicológico, emocional, que luego, pues, es complicado. Pero también creo que el dolor físico es la única manera que tiene el cuerpo de avisarnos de que algo estamos haciendo realmente mal y que de repente si te duele mucho un brazo, voy a hacer un ejemplo bobo, y tú a fuerza lo quieres mover, es de tu cuerpo te está avisando que algo está mal y que ese brazo no debe de moverse. Y también creo que no tenemos la cultura de comprender el dolor más allá de quitarlo. Queremos quitarlo rapidito en lugar de entender qué lo está ocasionando, ir a la raíz del dolor y así sanarlo, ¿no? O como el apéndice que te dice algo está mal, sin el dolor, peritonitis y adiós. Creo que de los primeros dolores que registramos son las vacunas, las inyecciones, ¿no? De bebecitos. Ahorita que decías de niños. Ay, sí. Pues sí, porque sí, porque, bueno, no sé. O los cólicos. Los cólicos, tienes toda la razón, ¿no? Sí, sí, pues no sé cómo no son nada. O de chiquito te caes mucho. Ah, bueno, claro, sí, sí. Entonces todos esos te raspas, te duele, te cortas, te caes. Esos dolores como que son muy físicos y muy... Claros. Los puedes ver, es muy claro, ¿no? Y necesitas como tu curita o cualquier cosita para... Pero también es chistoso como a los niñitos que se caen y entonces los ves así, ¡ay, se caen! Y voltean a ver a la mamá y si la mamá está como... ¡Uy, déjame! Oye, totalmente, sí. Primer consejo típico que te dan es tú hazte casi güey, o sea, se cae y es como todo bien, todo bien. Porque las mamás que salen corriendo, o sea, es un drama tremendo. Me explican las mamás que cuando el niño se pega con algo, le dicen al niño, ve y pégale al sillón así de sillón tonto. ¿Neto eso existe? ¿No has visto eso? No. ¿Se lo regrese? Yo lo he hecho, yo lo he hecho. ¿Cómo qué? ¿Que le regrese el golpeo? Sí, sí, sí. ¿Es que me diste la rampa de mi caí? Van y le pegan al sillón. Sillón tonto y es de güey porro. Es una tontería, pero a veces sí le sirve, sí como que sienten que, bueno, ya, pero es difícil convencerlos de que así no es la vida. Mejor no hay que hacer eso. Oye, rapidísimo, y para el dolor nada más emocional no hay nada más que el tiempo. Y el salmón. Y el salmón, pero el tiempo. A veces es, no lo puedes comprender, pero es cierto. Tienes razón. O sea, al final pasa. Al final pasa, y también es muy chistoso porque el dolor emocional incluso duele físicamente. Sí, claro. El corazón duele. Mucho. El corazón, el estómago también te duele. Cuando te enojas. Sientes como un hoyo, un vacío en la palma. No puedes comer, adelgazas mucho. Y sabes qué, que también está sumamente ligado, y si nos damos cuenta, el cuerpo con las emociones, cuando de veras no puedes hablar y que dices, tengo el nudo acá o estás enojado. Entonces también observar el dolor de los focos que nos va diciendo, o sea, creo que pues vale la pena. Total, y que ahorita ya se está usando a empezar a conocer tu cuerpo y empezar a escucharte que cuando éramos chiquitos se toma tu curita, una paleta y listo, ¿no? Cállate, sí. Vamos a hacer nuestra pregunta de redes, justo con el remedio contra el dolor. Es A, una chela. Eso es de Mariana. Mariana. B, terapia. Sí. Vero. Ajá. C, el buen humor. Confi. Todas. D, no tomárselo tan en serio. Sí. Sí, yo creo que tipo de, ¿eh? D y la chela. Sí, correctamente. Pero tú ya no tomas chela, hermano, ya no. No, bueno, pues... O sea, de ayer a hoy todavía no. Un alcohol. Sí.